Hola señores. Antes que nada deseo expresarles una disculpa, ya que este no será un trabajo formal en cuestión de edición debido a cuestiones de tiempo. Disculpen lo burdo del video. ¿Me disculpan? ¿En serio me disculpan? Gracias. Que amables. Para comenzar quiero decirles que si estaban esperando un video sensacionalista y morboso acerca de cuestiones catastróficas sobre el fin del mundo, en el que se trate sobre terremotos, tsunamis y meteoritos que caen a la Tierra, lamento decepcionarlos. Están en el video equivocado. Eso no ocurrirá el día de mañana. Ya la misma agencia aeroespacial norteamericana, mejor conocida como la NASA, prevé, y esto en un tinte sarcástico y cínico, que solo a partir de que inicie la puesta de sol este jueves la Tierra se comenzará a cubrir de tinieblas. Claro, en alusión a la llegada de la oscuridad de la noche. Esa misma NASA ocultista y satánica, cuyos miembros que han estado involucrados en las misiones de viaje a la Luna han sido todos ellos si no masones, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mejor conocidos como mormones. Ya que ambos, masones y mormones comparten una misma línea de origen en común. La masonería misma fue creada por los jesuitas católicos para que actuaran dentro del mundo protestante para sus siniestros fines, y ellos, los jesuitas, pudieran trabajar ocultamente dentro del protestantismo a través de los masones. Pero esa, es otra historia. Bueno mis hijos, como comenzó todo este misterio, toda esta psicosis, toda esta locura del supuesto fin del mundo y su relación con el 21 de diciembre. Para comenzar les diré que los antiguos mayas no tenían proyectado nada de esto en mente cuando escribieron sus estelas. Si les preguntases a los verdaderos descendientes de los mayas que viven en el sur de México y parte de Centroamérica sobre el supuesto fin del mundo ellos te dirían que no saben de lo que les estás hablando. Entonces, ¿de dónde se originó toda esta locura? Bueno, en resumidas cuentas te diré que esto tiene que ver con ideas ocultas teosóficas y de la New Age cuyas mentes creativas son personas como Madame Blavatsky y Alice Bailey, en conjunción con el blasfemo jesuita inspirador de las modernas creencias de la nueva era, Pierre Teilhard de Chardin. Él era un panteísta y además un singular creyente de la evolución. Y digo singular porque para él no sólo existía la evolución de la materia, sino también la evolución del espíritu. A raíz de esto tuvo frecuentes enfrentamientos teológicos con el Vaticano, ya que su filosofía en diversos puntos, como dije, raya en lo blasfemo. Aunque a últimas fechas el trabajo literal y de pensamiento de dicho jesuita ha gozado del favor y de los elogios nada más ni nada menos que de Joseph Ratzinger, alias Benedicto XVI. Acerca del jesuita francés, Benedicto XVI dijo que Teilhard tuvo una gran visión, que culmina en una verdadera liturgia cósmica, en la cual el cosmos se convertirá en una hostia viviente. Pero, vayamos al grano. Si no va a haber grandes cataclismos, catástrofes, terremotos, tsunamis, inundaciones, meteoritos, bombas nucleares, entonces ¿por qué tanto alboroto? Bueno, para el mundo en general, para los Goyim, que es como les gusta nombrarles a ellos al gran conglomerado de la población, para ellos y en el plano material no sucederá nada espectacular, nada visible aparentemente. Goyim significa algo así como borregada, como ganado, como plebe, como prole, como populacho pues. Para la gran mayoría no sucederá nada visible, así que dirán como buenos borregos. ¿Ya ven? Se los dije que no pasaría nada, no se acabó el mundo. Pero tras bambalinas, en el secreto mundo del ocultismo de la New Age estarán celebrando precisamente la llegada de la nueva era. La era de la civilización realmente esclavizada. La nueva era y el nuevo orden mundial que anunció en su tiempo el masón y ocultista presidente de los Estados Unidos George Bush padre. ¿Cómo será todo esto? Ellos esperan la llegada, como dije en un anterior video, del rayo sincronizador. Ese rayo místico que proviene del centro de la galaxia. Los ocultistas satánicos se refieren a este rayo como el Uno. Para ellos el Uno es la fuente energética que creó todo el universo. El cosmos. También se refieren a él como Lucifer. El gran portador de luz. En la biblia convencional que todos conocemos, este ser es llamado también Lucifer, o Satanás. Este rayo místico, a quienes ellos llaman Uno o Lucifer, tiene propiedades fractales y holográficas. Es decir, tiene la propiedad de proyectarse. Y así como lo es en un plano micro, conserva sus mismas propiedades a nivel macro. Tiene también la propiedad de proyectar su imagen sobre un segundo plano, como una copia exacta de sí mismo. ¿Cuál es la idea de todo esto? El mundo ocultista espera la proyección de Lucifer desde el centro de la galaxia para reproducir su imagen en todos aquellos que estén dispuestos a recibir su energía. Para ello se dispondrán el próximo 21 de diciembre, o sea mañana, a abrir sus chacras dispuestos en perfecta posición de flor de loto. Dicha posición también figura del óctuplo sendero a la iluminación como lo hemos visto en la conferencia símbolos satánicos del Vaticano. La columna vertebral en forma erecta a manera de falo, y las dos piernas cruzadas sobre las que se posa el falo vertebral, simbolizando el óctuplo sendero hacia la iluminación. Puede ser tu vecino, tu jefe de oficina, el tendero de la esquina, el taxista que te dio servicio ayer, tu maestro de escuela, el político que más ves en los medios. El par de taqueros que frecuentas en las noches, tu tía rara que solo te platica de flores de bach y de meditación, en fin. Cualquiera de ellos puede estar el día de mañana invocando la energía de la luz y abriendo sus chacras para recibir la iluminación del gran uno. De Lucifer el portador de luz. ¿Qué pretenden con todo esto? Efectivamente, ellos están preparando y dando la bienvenida a la nueva civilización mundial. Ellos quieren una civilización donde el ser humano tenga los poderes una vez perdidos en el gran cataclismo que sumergió en la noche de los tiempos a la Atlántida. La telepatía y otros poderes extrasensoriales que quedaron silenciados en el acno humano serán despertados a través de la energía de este rayo místico. Del gran uno. De Lucifer el portador de luz. Al menos eso es lo que creen los ocultistas a nivel mundial. ¿Por qué digo que a nivel mundial? Efectivamente mis hijos, en el mismo seno de la ONU han preparado ya la bienvenida al gran rayo. A través de una sala de meditación masona iluminati conocida como la sala de la meditación. De forma satánica trapezoidal tal cual lo establece el principio de la trapezoidal de Anton Lavey. No tengo que decir quién fue este señor ya que su nombre lo anuncia por sí mismo. En esta sala está contenido el gran imán de 6 toneladas para atraer las fuerzas del rayo luciférico. Al igual que va a ser atraído por las fuentes de energía electromagnética distribuidas para tal fin a lo largo y ancho del planeta, mejor conocidas como pirámides y otros puntos nerviosos de Gea. Ni que decir de cada pequeña pirámide en que se convertirá cada ser humano que se postre en flor de loto para recibir la canalización de esta energía. Me hubiera gustado haber hecho un video mejor editado, digno del trabajo al que les tengo acostumbrados y del cual son ampliamente merecedores, pero creo que con esto expuesto he dicho ya lo general. Vuelvo a ofrecerles una disculpa por lo burdo del video. Les animo a que sigan investigando sobre este particular, tengo bastante información que compartir, pero es difícil en el transcurso de una mañana editar y ponerlo todo en orden en un video. Ya que por la tarde tengo una importante junta en Campbell y asociados. Aprovecho para enviarles un cordial mensaje de felicitación por las próximas fiestas dicembrinas, esperando que pasen bonita navidad en honor a Tamuz, en la cual los Goyín piensan que celebran al único Mesías Judío y Esuma. Ojalá que no hayan olvidado poner en la cúspide de su arbolito navideño la estrella radiante, la luz que los ilumine, porque sin la estrella refulgente el árbol navideño no es funcional, no sirve para nada, y no tiene ningún fin práctico tal como a ellos siempre les ha gustado que así sea. Bonitas fiestas navideñas. Y que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima conferencia.